... Creo que es fácil asociar la Donosti Cup con deporte, con diversión, con compañerismo, con amistad... ...pero este año hemos querido destacar también la capacidad que tiene el torneo de unir culturas... ...y de apoyar proyectos que luchan por la paz. Es un lugar que es muy simbólico para la ciudad, porque representa la apuesta que la ciudad hace en favor de la paz y de los derechos humanos. Y creo que digar esto al deporte dice mucho por parte de la Donosti Cup. ¡Suscríbete al canal!